¡Suscríbete al canal! El caballero está diciendo que no a la actuación, que no tiene sentido. Póngase de pie, por favor. Eres increíble. ¡Brutal espectáculo! ¡Brutal! ¡Qué fuerte! ¡Si yo la fue esa del tigre! ¡Venga, dale, venga! Está haciendo el retrato de Risto con una máquina de rapar el pelo. ¡Qué tal, eh! Solo pasa espontales. ¡Impresionante! ¡Qué espectacular! A ver, a ver. ¡Mis hermanos! Un poco sorprendente. Poca progresión en el espectáculo, poca dificultad, incluso riesgo. O sea, aquí viene gente que se juega la vida, por favor. ¡A la mía, es un no! ¡No! ¿Qué? ¡Mario! ¡Has dicho que no! ¡Para favor! ¡No! ¡No te entiendo, por qué! ¡Para favor! ¿Qué está pasando? Un flash, un flashback. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Me alegro que tuviéramos aquella experiencia y que tengamos hoy esta. Nos merecemos los dos una segunda oportunidad. No puede haber un pase de oro, porque para mí es un no. ¡Para favor! ¡Para favor! ¡Para favor! Cajarrón espectacular. Un control increíble. Es impecable. Es una acción impecable. ¡Qué bonito sería, verdad! Sería como precioso, ¿no? 3, 2, 1, ¡vamos!